¡Roma! ¡Oh, quiero otra caja para hacer una casa! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Roma, ven, ven! ¡Este! ¡Sí! ¡Roma! ¡Roma! ¡Oh, Diana! ¡Diana! ¡Diana! ¡Dian! ¡Diana! ¡Diana! ¡Hola! ¡Mi casa! ¿Qué? ¡Nananananana! ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Mi casa! ¡No, mía! ¡No, no, 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 no! ¡Es mi casa! ¡Y mía! ¡Oh! ¡Oye! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Sofa! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Tren! ¡Auto! ¡Estoy lista! ¡Ajá! 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 ¡Gracias!